Sí, esto es, ajá, queda, respira, dale negro Yo soy Jamal, poesía, mi mincial Puyá, puyá, en el cuadrón de la sombra Con la zona piqui, acabamos a lo que nos toca Puyá, puyá, en el cuadrón de la sombra Con la zona piqui, acabamos a lo que nos toca Puyá, puyá, en el cuadrón de la sombra Con la zona piqui, acabamos a lo que nos toca Puyá, puyá, en el cuadrón de la sombra Con la zona piqui, acabamos a lo que nos toca Ya, de nuevo, se murmura entre la calle Es mi nombre y mi rostro la gente lo sabe Dice que me falta poco, provoco Que el amor te me siga y su mirada en silencio Sé que me vigila, lo siento pero no está fácil Que robé en mi vida, he regresado con más fuerza Y rima destructiva, como una fuerte mina Listo para aplastar al enemigo Con este detonante que siempre será mi micro Sencillo, te lo digo, no pueden acabar conmigo Chico, actúo entre la noche muy despacio Sin causar ningún sonido Voy acabando con los lenguas largas Sin dejar ningún testigo, te darás cuenta cuando tu madre se la hace gritos al cielo Ya será demasiado tarde porque todos vestirán de negro Yo quiero que abortemos la vida y veamos quién la pierde primero En este ardiente juego, yo soy el que te quema con desespero Y dejará tu orgullo por el suelo Dijeron que todos me apuntaban a matar Si no tengo miedo a la muerte así que me da igual No ves que sigo vivo, no ves que sigo activo No ves que sigo causando un gran miedo en tus oídos perdidos 50 cuando saco la rima que desbarata Por más que brilles siempre apestarás como la caca Aparta la muerte si te acercas, susurra un presentimiento Lo siento tan rápido, ya te llegó el momento Talento es lo que tú no tienes No eres lo que aparentas ni que quieres Porque mejor tú no te callas y así te mantienes Que nadie quiere tu pendeja música vacía Esto que suena te tortura y te causa agonía Para que sueñes ponga el risco hoy, mañana y todos los días Yo te grito mi nombre Porque no eres un hombre que me asombre Mejor no digas nada Que vamos a estrellarte este micrófono en la cara No me interesa el juego, deja ya la payasada Mejor no digas nada Que vamos a estrellarte este micrófono en la cara ¡Huya, huya! El escuadrón de la Zomga Por la zona psiqui acabamos a los quinosongas ¡Huya, huya! El escuadrón de la Zomga Por la zona psiqui acabamos a los quinosongas Y a la rumba, la llevo desde que nací en la cena Al cajón y los tiros para olvidar la cena Los homies, las de las divitas en las veredas La noche se apropilla para que mi gente entienda Los leones, las sanzas y la saba está completa El dancing, la cena y cada quien con su perra, cada quien con su cara Cual que ahora negociar Este es Yamal y mis homies a nombrar Los camping en la zona, ocupar todo el lugar And the game, stand for life, representado cual Se vive de los danzacos y no tan riqui Escúchalo bien, yo, yo, escribes en the script, yo Check it out, como es, ajá, yeah Y para ustedes cabrones, y para ustedes Representando desde la casa, las rimas fáciles de descifrar Yo las derribo como David Aguilar, yo soy Jamal La poesía diferencial, y el jamás de round, round y round Los estos gustan cuando yo escuché mi rhyme It's a very nice, I like, I'm fine, yo, I like that, yeah Esto está bueno, y yo sigo con el peso Se quitan hueso, yo, de la vieja escuela tengo el talento Hip-Hop, yo, let's go, pongo su cara sobre este mundo Implemento, cuyo restos y directos Es el escuadrón de la sombra Chicos del esterio, Google D, Google Soundtrack Oh, yeah, somos los mejores Sin dudar los diseñores, yeah Estrictamente juntos Tengo un espazón, tiene una aplicación Es la dedicación, en todo lo que hago yo no Me quedo callado, estamos más parados Así es con los pedazos A mi jam, Black Esparro, ya más del informado Que este negro del K-Pop es algo demasiado Imposible de alcanzar Difícil de admitir En fin, ya lo que hay en ti You know what I mean Huya, huya, el escuadrón de la sombra Con la zona friki acabamos a los filos sombras Huya, huya, el escuadrón de la sombra Con la zona friki acabamos a los filos sombras Con la zona friki acabamos a los filos sombras Representando Ajá, ajá, yeah, yeah, no sabes En la casa, como lo ves Uh, yeah, yeah, yeah Uh, 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 yo Smoke weed, every day Come on, smoke weed, every motherfucking day Smoke weed, yo, every day Don't cry, baby Oh, why Gracias.